Muy buenas a todos, estoy aquí en el templo, en T-Center, y traigo un gran ejercicio para mejorar la salud de tu hombro, para mejorar la alineación y la postura de tu espalda y para mejorar, sobre todo, estas personas que ya vemos que tenemos esa posición ya que tiende a ser con un poquito de chepa. Bueno, pues traigo un ejercicio que es espectacular. Fijaos, lo único que necesitáis es una silla. Os sentaréis y lo que vais a hacer es estirar las piernas con la punta de los pies hacia ti. Aquí separaréis un poquito las piernas y esto lo que va a hacer es que la pelvis se fije en retroversión. Quiero que metáis culete en esa posición. Ahora lo que quiero que hagáis es poner las manos entrelazadas detrás del cráneo y vais a redondear la espalda todo lo que podáis, como si quisierais llegar abajo con la cabeza, pero con la espalda bien redondeada. Ahora lo que voy a hacer es todo lo contrario a nivel de espalda. Las piernas se van a mantener, la zona lumbar también, y ahora lo que voy a buscar es como si quisiera llegar con el pecho, con el esternón hacia el suelo a la vez que abro los codos y a la vez que llevo el cráneo hacia atrás. Fijaos, estoy en esta posición, codos cerrados y ahora pienso en saco pecho, saco pecho, saco pecho, saco pecho. La cabeza no se me va hacia adelante, sino todo lo contrario, se va hacia atrás y abro codos. Ahí. Ahora vuelvo a redondear la espalda. Fíjate en la línea de mi espalda. Abro pecho, todo lo que pueda. Busco el suelo con el pecho, abro los codos, meto barbilla, redondeo. Abro pecho. Fijaos que la espalda, la columna dorsal, lo que está haciendo todo el rato es contraerse para buscar esa línea. Bueno, pues no solo te va a ayudar esto, como decíamos, a mejorar la postura, a alinear esa ligera chepa que tenemos muchos, sino que además va a resolver muchos problemas de hombro que también solemos tener y algunas molestias que no paran de aparecer continuamente. Así que pruébalo, entrénalo, este te aconsejo que lo hagas un par de días por semana, unas tres series de 20 repeticiones y seguro que mejoran todos estos problemas. Espero que te guste y si así es, coméntame en mi perfil de Instagram, nos vemos.